Bienvenidos a AP Vídeos. Disfruta con este vídeo de geografía. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. Kazajistán en el mapa mundi. Es el noveno país más grande del mundo. Kazajistán en el mapa de Asia. Países próximos. Rusia. Mongolia. China. Kirguistán. Uzbekistán. Turmenistán. Capital de Kazajistán, Nursutam. Antes se llamaba Astana. Ciudad más poblada, Almaty. Moneda de Kazajistán, Tengue. Bandera de Kazajistán. Habitantes Kazajistán, 19 millones. Es un país de mayoría musulmana, pero no es un país árabe. Es un país de mayoría musulmana, pero no es un país árabe. Otra. La pequeña masa deests. cubo.